Bienvenidos a otro tutorial de California Connects, en este video vamos a ver como compartir un video que hemos encontrado en YouTube y lo vamos a compartir por medio de un correo electrónico. Para comenzar este video debemos aprender como copiar texto, por ejemplo si veo una página de internet con algún texto que quiera copiar, lo que tenemos que hacer es mover el puntero con el ratón, se mueve esta flecha de aquí, lo movemos a donde queremos comenzar a copiar el texto, por ejemplo si quiero copiar este primer párrafo voy a mover el ratón, aquí cerca del primer párrafo vamos a hacerle clic con el botón primario que es el izquierdo y voy a sostener el botón, lo sostengo y al mismo tiempo comienzo a mover el ratón, y al mover el ratón se van a ir seleccionando las palabras o el párrafo, entonces voy a seleccionar todo con cuidado y soltar el botón, cuando suelte el botón ahora puedo mover el puntero y tenemos que estar seguros de que la flecha está apuntando aquí encima del texto y no acá afuera o en otro lado, tiene que estar encima del texto y vamos a hacerle clic con el botón derecho, ahora le vamos a hacer clic una vez y va a aparecer un menú, este menú tiene una opción que se llama copy y esta es la que vamos a querer seleccionar, al hacerle copy ya quedó guardada en memoria este texto, todo este texto que seleccionamos y copiamos quedó guardado, entonces en donde yo quiera pegar ese texto lo voy a poder pegar, si por ejemplo aquí puedo escribir texto, también puedo pegar el texto, para pegarlo vamos a hacerle, vamos a mover el puntero a que esté encima aquí de donde queremos pegarlo y vamos a apretar otra vez el botón derecho del ratón, vamos a hacer clic con el botón derecho para que aparezca el menú de opciones y ahora la opción que queremos seleccionar es paste que significa pegar en español y al hacerle clic podemos ver de que copio todo el texto del párrafo, aquí podemos verlo, otro lugar en donde nosotros queramos pegarlo, por ejemplo en otro programa el de Microsoft Word a lo mejor organiza el texto mejor, también aquí puedo hacerle clic con el botón derecho, ver las opciones y escoger paste para pegar el texto y al pegar el texto voy a tener todo el texto que había copiado de acá de la página de internet o de cualquier lugar, si se puede seleccionar el texto significa que lo más probable es de que se puede copiar también y con el mismo proceso es de seleccionar, hacer clic con el botón derecho y seleccionar la opción de copy, esta es la opción que queremos, por ahorita se pueden, nada más enfóquense con esa opción, no se preocupen por las demás opciones, ahora vamos a donde lo queremos pegar y vamos a hacer clic con el botón derecho y vemos la opción paste y vamos otra vez a pegar el texto que acabo de copiar, ahí se encuentra, entonces ya tenemos, así es como se puede copiar y pegar texto, ahora si queremos compartir un video que encontramos en YouTube, entonces lo que vamos a hacer es abrir primero, encontrar el video que queramos compartir, yo por ejemplo tengo un video aquí que quiero compartir, que es la introducción en la computadora, entonces si este video lo quisiera compartir, entonces voy a, primero ya que tengo el video, voy a abierto, voy a seleccionar la dirección, la dirección de la página de este video, entonces para hacer eso voy aquí arriba a la barra de dirección y hago clic una vez con el botón izquierdo y va a quedar seleccionado todo el texto y así es como lo queremos tener para poderlo copiar, entonces voy a mover otra vez la flecha encima de este texto y voy a apretar el botón derecho para ver que opciones tengo y ahí tengo la opción que me importa es copy, quiero copiar esta dirección, al copiar esta dirección la voy a poder introducir en el correo electrónico que quiera escribir, entonces ahora que la quiero compartir lo que voy a tener que hacer es abrir una ventana nueva y meterme a mi correo electrónico, entonces me meto a mi cuenta para poder empezar a redactar este correo, como les dije vamos a compartir este video por medio de un correo electrónico, entonces entro a mi cuenta voy a empezar a redactar un correo, me voy al botón de redactar y se lo voy a mandar a esta persona, introduzco su dirección de correo electrónico, ponemos el asunto y ahora ya que estamos listos para escribir el mensaje, aquí es donde voy a querer pegar el texto, entonces voy a hacerle clic con el botón derecho para ver que opciones tengo y otra vez aparecen las opciones y escojo la opción de paste para pegar esa dirección y compartir esa dirección con esta persona, ahora con esta dirección en cuanto lo mande le hago clic en enviar y se va a mandar, entonces la persona va a recibir ese correo y al abrir el correo va a tener un enlace a donde puede hacerle clic y lo va a llevar a ese video y ya con eso ya compartimos un video, esa persona va a poder hacerle clic y va a abrir una ventana nueva donde le va a enseñar ese video, entonces así es como se comparte un video que hemos encontrado en el internet o algún texto, igual es de copiar y pegar ese texto, si queremos compartir esta página, pues vamos a copiar esta dirección y vamos a incluirla en un correo electrónico, bueno, pues muchas gracias, espero que les haya ayudado y espero que sigan practicando con las computadoras del internet, hasta la próxima.